En el Instituto de Ingeniería se desarrolla un sistema de amortiguamiento único en su tipo, que a través de un campo magnético reduce en las edificaciones el impacto de las vibraciones producidas durante un sismo, minimizando con ello el movimiento de la construcción. Evidentemente tiene la ventaja de que no tiene necesidad de energía eléctrica para funcionar. Es un sistema que se mueve cuando se mueve la estructura y no tiene necesidad de ningún sistema excitador. El tipo de amortiguadores permite su instalación de manera muy sencilla, porque vas a atornillarlos al sistema de piso de cada estructura y no requieren ningún equipo adicional. Este dispositivo con base en imanes puede adaptarse a construcciones con un diseño metálico o de concreto, permitiendo su instalación en cualquier tipo de edificación, por ejemplo en monumentos, ya que no requiere ningún cambio en el sistema estructural. Pero, ¿cómo es que funciona este tipo de amortiguamiento? El amortiguamiento originado por un campo magnético que es cortado por una placa de cobre, en donde se generan corrientes parásitas. Esas corrientes parásitas generan automáticamente un cierto incremento de temperatura en la placa, que es donde se disipa la energía que está tomando el sistema de la estructura en movimiento. Este modelo no necesita mantenimiento o adecuaciones a futuro, y su costo es mínimo en comparación con los sistemas actuales. Puedo afirmar que con este sistema se puede evitar casi en un 90% las vibraciones que se originan en unas estructuras. Y bajo ciertas condiciones, prácticamente se puede lograr que la estructura se mueva como se está moviendo el terreno, sin que vibre, lo que evita que los elementos estructurales sean afectados por la acción del sismo y permanezcan sin daño durante un sismo muy severo. Este tipo de tecnología permitirá mejorar los proyectos estructurales tanto de edificaciones nuevas como de las ya existentes. Ya ha sido probado en algunas construcciones y se planea promover su uso en distintos lugares de la Ciudad de México. Para TVUNAM, Viridiana Mondragón. No. No. Gracias por ver el video.